Música Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a un capítulo de Construyendo el Gigante con Catanzaro Y hoy tenemos partido contra el Young Boys, tenemos partido contra el Spal La verdad que las cosas han ido bastante, bastante bien Después de nuestros partidos contra Everton Un relácido que ganamos 1-0 con Alejandro Fernández, marcando el minuto 73 Fuimos a Torino y perdimos 3-1 Un golpe en top, eso del final para descontar Luego en casa también volvimos a perder Contra el Inter, hubo un expulsado ahí, a Ronaldo Olidon, Odilon Partido parejo, nos liquidaron de contra sobre el final Luego en la Euro, 0-0 de local contra Everton Resultado que va a terminar probando no ser tan malo Fuimos a Empoli, ganamos 1-0 contra Alejandro Fernández Que está afilado porque además marcó acá, 2-0 contra el Parma Patita Mede y Alejandro Fernández Y en el partido contra el Lech Poznan Lech Poznan 1-0 Un partido bastante, bastante complejo Lo terminamos ganando en el minuto 85 con un gol de Ponce Luego volvimos a la liga donde llevamos 4 victorias consecutivas Le ganamos 1-0, alza sube el gol de Batista Mede Y después con 2 goles de Alejandro Fernández Le ganan tal genua Hoy tenemos partido contra el Young Boys y contra el Spal Así las cosas Ya estamos clasificados Cosa que no esperaba El Everton está con 7 puntos Perdió la fecha pasada con el Young Boys Un Young Boys que necesita ganarnos Para asegurarse Seguir Así que bueno Y después partido contra el Spal Que está decimos, está ahí, no está lejos Así que Hoy vamos a jugar con varios, varios suplentes El equipo Va a formar Con pruebas de él Lechich, Antov, Emeka, Idehen y Dos Santos Akerman y Kula Lechich 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 Brandao, Gaetano, Díaz Y Fernández en punta Sin mucha más introducción Vamos a ir al partido Como ven El Everton recibe al Lechich 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 3 5 2 5 3 2 Como le guste 4 2 3 1 Como siempre Para nosotros Lechich 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 Lech 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 Lo voy a limpiar Voy a traer otro lateral izquierdo A ver si podemos conseguir un italiano Sería ideal para mantener el balance Un italiano Un italiano Realmente joven Chao No, así no se puede Muy difícil Muy difícil Muy difícil Chico del Barça Lamentablemente Así no va a llegar lejos Porque Simplemente Porque no Vamos a pasar A Mk de lateral Vamos a ponerlo del carril Inverso Defensa No entra Ibrahim Que está ahí No ha jugado mucho Pero Nada, el partido se presta para La rotación ¿Quién saqué? Fue un minuto Y se va en el cambio Bueno Entra Giorgio Entra Giorgio Saqué a Lechich Por Lechich Anzulas con el centro Y anto Anto Con el gol 1 a 0 1 a 0 El dominio se convierte En ventaja Centro de Thiago Díaz Anzulas Que la baja Conexión entre los centrales Asistencia para Anzulas Gol para el top Muy, muy bien Y dejen con el lateral Al área El rechazo Y dejen Culpa Se arma el pinball ahí Ibrahimi Toca para Thiago Díaz Toca para Akram Culpa Olay Posición de pelota Y dejen que se cierra Y participa en la construcción Thiago Díaz Akraman Culapalay Como tiene la pelota Ibrahimi Que va por la derecha Que desborda muy bien Tira al centro El rechazo que venía Y Alejandro Fernández Con el gol Alejandro Fernández con el gol Sexto de la temporada Aparece poco Pero no ha jugado tanto Y todos han sido En estos últimos tiempos La baja en el área Y define El Everton Le gana El Lech Poznan El Youngboy Se va a quedar afuera Provedel que tapa Provedel que tapa En cualquier momento En cualquier momento Vamos a hacer un cambio más En cualquier momento Ahora Le vamos a dar minutos A Kiosewski Que no está jugando bien últimamente La verdad Nada que ver con el año pasado El Chico Maravilla Bosnia El año pasado Anduvo muy muy bien Este año Ha promedio 6'50 y pico Por ahí debe andar Sigue bastante Bastante flojo Vamos a darle una chance En este partido Que está tranquilo Para levantar el rating Si no tengo un buen rating hoy Estamos complicados Provedel que hoy No se mandó ninguna Cual es positivo Siempre Toca para el Thiago Díaz Que se manda La pierdo Bien Y en la Liga A pesar de estar jugando La Euro Cosa que siempre te limita Porque tenés lesiones Los jugadores están cansados ¿Perdón de qué se escapa? Estamos bastante, bastante bien En este momento estamos en puestos De Copa José Pedro no José Pedro no Basta de lesión Basta Estamos bastante bien acomodados Y... Centro Zulaste Cabecea Y el partido Que se va a terminar Y va a terminar 2 a 0 Estamos bastante bien parados En la tabla No me deja terminar la idea Y... Pasamos primeros No sé cuándo es el sorteo Vamos a ver Como ven en 3 días Jomos con el Nepal No hay mucho margen de recuperación Por suerte pudimos jugar con los suplentes Y aún así ganamos 2 a 0 5 a 1 Vamos a ganar Leverton A ver Vamos a ver Vamos a ver Las reglas Fecha el sorteo el lunes 16 O sea después del partido con el SPARC Bueno Se van a tener que quedar Para el final del capítulo Para ver el sorteo Nos vemos para el partido contra el SPARC Opa Maravilloso Maravilloso Rápidamente Entretanto Les voy a mostrar Que En Portugal hemos ganado el grupo 4 De la Liga Internacional División A Ganamos 3 de los 4 partidos Así que Estamos en la semi Pero además Además Tenemos Sorteo de reclasificación Para el mundial En el cual somos cabeza de serie Vamos a sortear Todos los equipos A ver Que nos toca ¿Dónde estamos? Acá estamos Bosnia, Lituania Macedonia, Suiza Nada, nada fácil La verdad Bosnia y Suiza Son dos Macedonia y Lituania Más o menos A ese grupo de 5 No te tocan los equipos chicos Como Liechtenstein O San Marino Este grupo no es nada fácil tampoco Hay un par de grupos Un par de grupos complejos Bueno, Dinamarca, Galia, Sungría e Inglaterra Así que Sí Vamos a ir al partido contra el SPAL Y no sigo pateando cosas Tenemos partido ya Ahora Y hoy Vamos a jugar con los titulares ¿Quiénes son los titulares? Los titulares son Provedel No Yo le digo mucho Yo le digo mucho Yo le digo mucho pero no Miquelsen De Lorenzo Antov Anzulas Y Giraudo Ackerman con Kula Balai Y en el medio Odiron, Perma, Batista, Meyer y Ponce Kahneman sigue lesionado Tiene para dos semanas más Tommy Doyle todavía no está listo Tony está sancionado Así que Un poco de rotación Lelo que entra al banco por primera vez Si no me equivoco Así que Varias lesiones Pero bueno Vamos a Igual que el equipo que plantamos en cancha Es muy muy bueno Yo creo que deberíamos poder ganar el SPAL Sobre todo en casa Nicola Cerabolo Supongo que va a estar lleno para el partido de hoy Para apoyar al equipo que pasó González Que si no me equivoco Es Está por esta moda Catanzaro No lo puedo asegurar porque Tengo memoria de mosquito Pero Pesela que está jugando de 5 Pesela cada vez que juega contra el SPAL Lo hacen jugar de una cosa diferente Lo he visto de 3 De central De 5 Cualquier cosa Murro que la tiene No me gusta nada 25 segundos Lo único que les pido muchachos No, no Quiero una expulsión Al minuto Otra vez Centro que viene Ackermann Que la retiene Tira para Batista Meyer Un poco largo pero Ponce la recupera Toca para Ackermann Y tocamos la recupera Y ahí termina la cosa Una victoria acá Nos acomodaría bastante Bastante bien Entre los puestos Te diría hasta peleando para entrar a la Champions Pero bueno No nos vamos arriba del caballo El objetivo es repetir El quinto El quinto puesto del año pasado Eso sería Bueno, sí Obviamente pelear por el cuarto Sería aún mejor Nos metería en la fase de eliminación Me parece La Champions O directo al grupo Directo al grupo me parece No me acuerdo cómo está la tabla de ligas Yo No pasa nada en el En el partido Sigo hablando Sigo hablando boludeces Un mal ¿Qué es esto? Por el amor de dios Vamos a sacar a Ackermann Que no quiero que Que sufra ninguna lesión Mantra Kjosevski A ver si empieza por una vez Perdón En realidad Sí Recuperarlo del año pasado Este año nunca empezó Ponce Que se escapa de la pelota Que venía Y define Muy mal Muy mal Vamos a pedir creatividad No estamos llegando Bueno, ellos juegan una 4-1-4-1 Bastante Bastante Defensiva Vamos a mandar Laterals un poco más Al ataque Pero bueno, no está jugando bien Ponce tampoco Así que Ponce afuera Adentro El español Sergio Sánchez El Chico Maravilla Ay, ay, ay Como nos metieron Como dicen Nos metieron en el autobús En el fondo Y no estamos pudiendo Patear largo, eh Vamos a ver Mmm Perdón, chicos Aquí está, todo bien Quedan 15 No, 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 no hay manera, eh Tampoco es que Tampoco es que En el banco tenga Soluciona todos los problemas Están jugando Oh, es un león Que no está jugando bien Así que va a estar otro Tengo días A ver si nos puede dar Un toque Un gol sobre el final No estaría nada mal Pero Parece que No vamos a poder Contra el 4-1-4-1 Ahora De repente hicieron Una 4-3-3 Última jugada Lateral área Ni siquiera manejan El lateral Partido Malísimo Del equipo Malísimo Tuvimos la pelota Pero No pudimos entrar Por ningún lado Hacia 4-1-4-1 Del pal Lo cual Nos deja con Un puntito Eh Suma Pero bueno De local Contra el equipo Como mitad de tabla De local Hay que ganar siempre En realidad De local Es donde se clasifica Las copas Sánchez Que no hace goles Ya lo sabíamos Y Lamentariamente Vamos a soltear Dos partidos De Roma y Juventus Nos vamos a ver Ya en enero Porque si no Esto se está haciendo Un poco largo Ya en la primera Nos vamos a ver en enero Después de los fichajes Supongo Contra Vamos a hacer dos partidos Creo que tampoco haya tantos fichajes Para repasar Vamos a hacer partidos Contra el Especia En la copa Contra el Miran En la liga Y haremos estos dos Imagino que eso va a ser el curso De acción Y Por suerte ahora Tenemos Algunos partidos ahí Seguidos En la serie A Ahora sí Podemos meter Una buena seguida De resultados Antes de empezar a jugar Cada tres días de nuevo Eso sería bastante Bastante bueno Vamos a ir hasta el lunes Para ver el sorteo El juego quiere Si el juego quiere Si el juego me lo permite Si el juego me lo permite Se me partió contra el Benevento Que va último La verdad que No sería Nada malo Lograr Una victoria ahí Como que sea digitante Siempre me gustó El escudo De El Intervenimento Y ahora sí Chicos Acá estamos Vamos a ver 32 equipos Todos tirados En la misma bolsa Para Atlético Bilbao Arsenal Borussia Dortmund Bayern Leverkusen Ajax El Everton Ya le ganamos La Fiore Juventus Blasio Milan Malmo Dill Tottenham Hmm Bueno, vamos a hacer Otro método Te digo que hay Algunos equipos bastante Bastante bueno El primer equipo El Everton El Krasnodar Anderlecht Podría ser Arsenal Bueno, sacamos uno encima Fiore No, la verdad preferían No jugar con la Fiore Spartak Moscou Bueno, no estaría mal Charleroi Fenervache Gang Rojas Contra Ajax Malmo Contra Lazio Escamocú Contra Athletic Bilbao El Hertz Escosés Contra el Gingham Bueno, esos dos no hubiese estado mal El Lille El Catanzaro Toca el Lille Toca el Lille Ludo Goretz Contra Covenhaven Apol Contra Milan Rapi Viena Tottenham Salburgo Juventus Contra el Lille No tengo cargada La Liga Pero Imagino Terminado Cuarto Terminado Cuarto Terminado Pero Bueno Como Contra quien Jugo Contra Krasnodar Estrella Roja Y Clutch El vídeo Contra Krasnodar Pasó segundo Con nueve puntos Ninguna maravilla Si veo que Hace goles En general No tengo fecha Bueno No está No está No está tan mal Esto se va a dar acá A mediados de febrero Así que tenemos tiempo Todavía Vamos a Andar ojear a todos los jugadores Así que bueno gente Dejen un lindo me gusta Se viene Se viene La primera ronda contra el Lille Un partido complicado Pero Vamos a ir por todo Como siempre Les mando un abrazo grande Gracias por estar ahí Suscríbanse para ver más Nos vemos en el próximo